La oferta de una furgoneta provocó un triple choque, invadió el carril contrario e impactó de frente con un auto donde viajaba una familia. Este vehículo totalmente destrozado, con heridos, tratando de llegar la ayuda. El triple choque que provocó Marcial Ramírez Prudencio lo dejó visiblemente conmocionado. Tendido en el suelo, era atendido por los bomberos, mientras algunos testigos miraban preocupados. Según el copiloto de la furgoneta, un vehículo pesado le cerró el paso a Marcial Ramírez y en su intento por evitar el choque, rompió la reja de la verma central y cruzó al carril contrario, chocando de frente con un auto que venía en dirección opuesta. No, lo que pasa es que no quiso cerrar un trailer, no sé, no se me da cuenta, yo simplemente estuve tranquilo. Lo cerraron y ahí es que el conductor gira. Claro, la gira y se bota para acá. En este auto de color gris, iba una familia entera con dos menores de edad. Por fortuna, ninguno resultó con lesiones de gravedad. No sé, ha venido del otro lado del carro, se ha metido al carril. Ustedes han estado viniendo aquí por su carril de manera correcta y ellos han invadido este carril. Hay algo del otro carro, se han venido acá, se han incrustado con nosotros. Esta minivan también se vio involucrada en este choque. Sobre su parabrisas, cayeron pedazos de la reja de la verma central. El accidente ocurrió en el cruce de las avenidas Circunvalación con Del Aire. Los cinco heridos fueron llevados a hospitales cercanos, donde vienen recuperándose con normalidad.